¿Quieres ganar dinero gratis para Paypal hoy mismo? Pues en este vídeo te voy a enseñar una plataforma que te está pagando hoy mismo. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet, suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube, no os vais a perder ningún vídeo como este. Pues bien, en este vídeo voy a enseñar una de las plataformas que más me está sorprendiendo últimamente y es que sí, esta plataforma la he enseñado ya alguna que otra vez en el canal y me está sorprendiendo bastante ya que cada vez está mejorando, cada vez está haciendo las cosas mejor y además van actualizando un poco el diseño, van actualizando la página y van haciendo más formas diferentes de ganar dinero que nos da más opciones de ganar dinero que hace ya pues por ejemplo cuando esta página yo la enseñé por primera vez, a lo mejor fue hace un año, un año y medio así y tenía menos formas de ganar dinero y actualmente tiene más formas y la verdad es que me está sorprendiendo bastante porque la verdad es que es muy pero que muy buena y está pagando. Esta plataforma como estoy viendo se llama lootapp, como estoy viendo lootapp.me es lo que tenemos que escribir para poder encontrarla directamente buscando lootapp la vamos a poder encontrar y esta plataforma la verdad es que es increíble ya que tiene muchas formas diferentes de ganar dinero y además nos lo explican todo muy pero que muy bien o sea en esta plataforma todo lo que explican lo explican bastante bien, muy bien resumido y así pues muy bien, o sea la página en realidad está muy bien diseñada en general aquí dice obtenga recompensas por completar tareas simples diarias como por aquí así que básicamente lo vamos a estar pagando diariamente o sea que todos los días vamos a poder estar ganando dinero por hacer tareas como dice aquí que van a ser encuestas de alto pago, ofertas completas, girar una rueda diariamente, jugar a juegos, tienda en línea, concursos semanales y mensuales y dice que también vamos a poder ganar pues regalos gratis, ganar reembolso por hacer compras y por estar viendo vídeos también nos van a estar pagando. Además una de las cosas buenas que tiene esta plataforma es que simplemente que por registrarnos nos van a estar regalando 5 dólares gratis y como pone aquí regístrese y obtenga 5 dólares de nuestra cuenta. Esto lo que quería decir es que simplemente por el hecho de registrarnos vamos a tener acceso a ganar esta recompensa aunque tenemos que cumplir una serie de requisitos bueno realmente es un solo requisito el que tenemos que cumplir para poder conseguir esta recompensa o sea nos van a dar esos 5 dólares gratis para nosotros si esto es completamente real pero tenemos que esperar un poco a que nos lo manden pero más adelante de este vídeo os voy a explicar exactamente qué es lo que hay que hacer. Aquí nos dice que las formas de pago diferentes que tiene esta plataforma es por ejemplo en tarjetas de regalo, por ejemplo de Visa, de Amazon, de Google Play, también nos van a estar pagando a través de Walmart, a través de Bitcoin y nos van a estar pagando a través de PayPal y tiene muchas formas diferentes aunque estas son las principales sobre todo el hecho de poder retirar a través de PayPal y como estáis viendo pues la puntuación que tiene ya y reseñas ya por internet son bastante buenas ya que en Trustpilot tiene ya un 4,4 estrellas sobre 5 y en Google Play tiene un 4,3 sobre 5 y aquí tiene ya más de 8.000 reseñas y aquí más de 18.000 reseñas así que esto quiere indicar dos cosas una que es una plataforma que tiene ya muchas reseñas y que entonces eso significa que hay mucha gente ya utilizándola y que es una plataforma ya bastante famosa y dos que es una plataforma que está siendo bien puntuada y eso quiere decir que a la gente le está gustando le está funcionando y está pagando así que es una plataforma que en definitiva podéis confiar en ella y aquí nos explica cómo funciona y que dice ganar dinero en Loot App se ha simplificado al máximo paso 1 cree su cuenta gratuita de Loot App para acceder a oportunidades gratificantes paso 2 comparta su opinión juegue juegos complete ofertas vea vídeos compre y gane dinero en efectivo participe en sorteos y más que son las formas diferentes que tiene esta plataforma de estar pagándolos y 3 que gane sus recompensas a medida que gana por efectivo a través de paypal tarjetas de regalo o criptomonedas a través de bitpay así que como estoy viendo pues aquí simplemente pues está haciendo pues ese tipo de cosas como por ejemplo pues hacer encuestas ofertas jugar a juegos ver vídeos y hacer muchas otras cosas diferentes pues vamos a estar poniendo aquí pues ganar directamente dinero que lo podemos retirar en tarjeta de regalo criptomonedas o directamente a través de paypal y aquí incluso vais a poder ver lo que dicen los usuarios de esta plataforma como estoy viendo dice aquí mira lo que dicen otros usuarios que básicamente pues la mayoría pues está contente está satisfecha con Loot App evidentemente aquí la gente está comentando pues que ha tenido una buena experiencia en esta plataforma que es una de las mejores apps para poder ganar dinero que es una buena plataforma buena página web y que dice que incluso dice que lo que suelen pagar bien o sea que suelen pagar bien sobre todo es por hacer cualquier encuesta y son comentarios recientes de prácticamente el día de ayer incluso de hoy cuando estoy grabando este vídeo y son gente pues que está satisfecha que está puntuando siempre entre 4 y 5 estrellas así que como estáis viendo pues la gente la verdad que le está gustando y que esta plataforma ya os digo yo que actualmente está pagando porque yo lo puedo asegurar que esta plataforma sí que está pagando aquí dice por qué elegir nos dice que una de las ventajas que tiene este utilizar esta plataforma pues dice que una de ellas sería que las tareas están verificadas y hay ofertas en todo el mundo o sea que esta plataforma funciona para todos los países del mundo así que aquí vais a poder acceder de cualquier parte del mundo que dice que vamos a poder obtener los pagos más altos por sus esfuerzos que las recompensas son instantáneas por completar ofertas o sea que aquí una vez que empecemos a completar pues ofertas y tareas y todo eso todo el dinero que consigamos va a ser instantáneo o sea los pagos no tenemos que estar esperando por ejemplo un día que nos lleguen o dos días no sino que aquí todo lo que consigamos va a ser al instante todo va a ser en el mismo momento dice que los pagos son rápidos y seguros o sea una vez que hagamos un retiro de dinero a nuestro paypal nos lo van a pagar prácticamente incluso el mismo día nos van a estar llegando llegando a pagar aquí en paypal dice que el retiro es desde sólo un dólar o sea que simplemente por llegar a ese mínimo de retiro vamos a poder ya pues retirar el dinero así que aquí no hay que llegar por ejemplo a 5 o 10 dólares para poder retirar sino que en el momento en el que ya consigamos un primer dólar ese dólar ya lo vamos a poder retirar así que el mínimo de retiro es bastante bajo y vamos a llegar rápidamente y dicen también que hay un soporte 24 o 7 así que aquí vamos a poder tener un soporte de atención al cliente para poder contactar con ellos en caso de problemas o de dudas y aquí está lo verdaderamente importante de que esta plataforma nos va a regalar 5 dólares por registrarnos y es que como ya os he dicho antes había que cumplir pues un requisito que ellos nos iban a pedir para poder conseguir esta recompensa de 5 dólares y dice aquí comienza a ganar hoy y obtenga 5 dólares de nuestra cuenta obtenga 5 mil puntos o 5 dólares en valor equivalente cuando gane al menos 10 mil puntos debe completar dentro de los 30 días posteriores al registro para calificar para el bono esto quiere decir es que los 5 dólares no van a ser a instante o sea no van a ser nada más registrarnos sino que tiene o sea que tiene pues una pequeña cosa que ellos nos piden y es que tenemos que llegar a 10 dólares para poder conseguirlo si aquí dice que nos van a dar 5 mil puntos que son 5 dólares y entonces pues nos lo van a dar cuando lleguemos a 10 mil puntos y 5 mil puntos son 5 dólares 10 mil puntos son 10 dólares así que lo que quiere decir es que para poder conseguir esos 5 dólares tenemos que llegar a ganar en la plataforma 10 dólares así que tenemos que primero conseguir en la plataforma 10 dólares tenemos que ganarlo nosotros pues haciendo pues ofertas tareas y encuestas y todo eso y una vez que lleguemos ya a esos 10 dólares la plataforma nos regala 5 dólares así que tendríamos ya un total de 15 así que si la recompensa no va a ser de inmediato nada más registrarnos pero sí que es verdad que es una recompensa real sí que es verdad que nos lo pagan 100% así que podría estar seguros de que esta recompensa de 5 dólares sí que la están pagando sólo que la podemos ganar cuando lleguemos a 10 dólares así que tenemos que llegar a 10 dólares y al momento en el que tengamos 10 dólares la plataforma nos va a regalar 5 así que tendríamos un total de 15 para poder retirar aquí nos van a decir básicamente que también se puede ganar dinero en loot app utilizando el teléfono móvil sí porque no sólo vamos a poder hacer las tareas y las cosas desde el ordenador desde la página web sino que también lo podemos hacer en nuestro móvil y aquí básicamente nos dice pues eso nos dice que tenemos que registrarnos tenemos que empezar ya pues a hacer las cosas y hacer las tareas para poder pues canjear los puntos de recompensa y para poder canjear por dinero para pay para tarjeta de regalo y todo eso y que dice que podemos ganar pues dinero con nuestro teléfono como dice aquí por ganar dinero con marketing de afiliados y programas de recomendación como por ejemplo pues el hecho de invitar amigos que nos van a estar pagando por invitar amigos y es que dice aquí que nos van a dar pues un enlace único o sea nos van a dar un enlace para cada uno de nosotros que va a ser por como un link de referido y tenemos que invitar a gente aquí a esta plataforma y por estar invitando a gente y hacer que esas personas pues ganen dinero aquí en esta plataforma dice que vamos a estar ganando una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento de sus ganancias de por vida como pone aquí como vamos a recibir esa comisión y dice aquí que hay un ejemplo que recomienda de 1 a 500 usuarios y obtener 10 por ciento de sus ganancias y si recomendamos a más de 500 usuarios vamos a poder obtener el 15 por ciento así que aquí lo que quiere decir es que cuanto más gente invitemos más dinero vamos a ganar así que ya sabéis que por estar invitando a gente pues nos van a estar pagando pues una comisión un porcentaje de la ganancia de nuestros referidos dice que también podemos ganar dinero como creadores de contenido pues aquí podemos pues asociarnos con la plataforma y podemos ser creadores de contenido que esto lo voy a explicar incluso a continuación para que sepáis cómo funciona y es que loot app tiene un apartado especial que es de loot app influencers cuando pagáis abajo del todo de la página hay una sección que lo como de influencer o algo así lo pone no me acuerdo exactamente que ponía pero bueno abajo del todo vais a poder contra una sección que pone algo de y como de ser influente de influencer algo así o de recomendar las páginas algo así y os va a llevar a este formulario que es un formulario para poder pues optar a poder ser influencers de loot app pues seguramente pues os vayan a aceptar o a lo mejor no y entonces podéis ser pues como influencers de loot app y eso va a hacer pues que ellos os manden pues cosas especiales o que podéis probar cosas nuevas o que a lo mejor el dinero que van a pagar por recomendación va a ser mayor entonces ellos os van a dar beneficios extras por ser influencer pero bueno esto realmente sería opcional si vosotros no queréis esto o a lo mejor pues no llegáis a los requisitos no pasa nada ya que loot app tiene muchas opciones diferentes de ganar dinero así que yo espero que con este vídeo podáis ganar dinero por internet pero si vosotros queréis aprender a ganar dinero con otro tipo de métodos que yo tengo subidos en mi canal yo lo que voy a hacer es que voy a dejar por pantalla una lista de reproducción que esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos como éste así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido hace clic en esa lista de reproducción y suscribiros a mi canal de youtube si os ha gustado este vídeo y no queréis perder ningún vídeo como éste así que nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo